a ver vamos a ampliar un poquito esto ya listo cuál es el propósito identifica información explícita que se encuentra en distintas partes de un texto vamos a ver vamos a ver esto que está abre tu libro en la página 86 a ver rapidito espacio de juegos canino de juego canino los álamos guía para el usuario vamos a vamos a empezar en el orden ya voy a empezar con esthercita vamos a empezar con guía para el usuario va a empezar esthercita valera todo el uno ya desde bienvenido hasta el 1 hasta el punto que termina la número 1 a ver empiezan ser empiezan ser cita a leer a ver empieza leyendo desde acá desde el título bueno hasta hasta el 1 todo el 1 vas a leer por favor antes de ingresar al parque lea con atención todas las recomendaciones de esta cari cartilla ya muy bien número 1 ya a ver apaga tu micro este esthercita a ver vamos con yadaza a ver yadaza lee la 2 yadaza 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 disculpa que te interrumpa por ahí apague su audio porque se escucha otra voz de una mamita que está hablando por teléfono apague sus audios por favor yadaza mi sonido viene de la habitación de yadaza porque había escuchado cuando este esther estaba hablando que había visto que el audio de yadaza estaba abierto a ver vamos a ver a ver que este yadaza leelo lee la 2 Enseguida vaya a la mesa de recepción para avisar el ingreso de su perro al parque. La persona encargada le colocará un sello en la página correspondiente de su cartilla. En caso de que sea su primera visita, debe registrarse a su mascota en la base de datos. Los requisitos... Ahí nomás llegas, ahí nomás, porque estás leyendo mucho. Vamos a escuchar a otras, si no nos van a leer todos, ¿ya? A ver, Yuriana, alguien léeme estos tres, los tres requisitos. Cartilla de vacunación actualizada, fecha de última desparasitación, collar con rea y bolsas biodegradables. Listo, esos son los requisitos, ya. Ahora se apaga tu audio este, Yurianita. A ver, léeme ahora. Se llegó a conectar, no, no estaba Santiago. A ver, Cami. A ver, Cami, léeme la tres. La tres, ya. Al ingresar al parque, su perro debe estar con rea para hacer un reconocimiento. Apaga tu audio este, Cami. Estás con mucha interferencia. Apaga el audio, apaga el audio, Cami, ¿ya? Vamos a pedirle a otra persona que lea, se escucha mucha interferencia. Ya, Jeremy, Jeremy, léeme la tres otra vez, la tres. A ver, Jeremy. Al ingresar al parque, su perro debe estar con rea para hacer un reconocimiento inicial del lugar. Muy bien, muy bien leído. Muy bien, Jeremy. Vamos a avanzar la siguiente, a ver. Ah, ya, acá está repitiendo la tres. Vamos a con la cuatro. Vamos a que lea Yosabat. A ver, Yosabat, la cuatro. ¿La cuatro, Miss? Sí. Luego de este reconocimiento, su perro no se puede asustar de usted hasta que alguno de los entrenadores del parque de su visto bueno. Punto. De su visto bueno, exacto, ¿ya? Ahí había una tilde con el D. De su visto bueno. A ver, sigamos con Zahir. A ver, Zahir, la cinco. ¿Qué dice la cinco? Sí, pues. Sí, después. Sí, puede. No, sí, después. No, no, no. Léelo bien. Sí, después. Sí, después de lo anterior está interesado en las labores de entrenamiento de nuestro especialista. O sea, puede acercarse a ellos y solicitarlo. De lo contrario, diríjase a la zona de juego libre también disponible. Listo, ahí nomás. Hay que seguir practicando la lectura, ¿ya? Ah, mis, 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 mis. Dime, Zahir. Mis, cuando Zahir estaba hablando, escuché unas voces de unas mamás, creo que venía de la casa de Joao. De Zahir, creo, cuando estaba hablando. No, de Joao. No, yo sí recién encendieron mi micrófono porque le quiero decir que alguien ha dicho que no le escucho nada. Mis. Vamos a escuchar un ratito a... Mis, que tú me has... Un ratito, ¿ya? Vamos a escuchar... Pero, no, no, es que es que dentro de un mes voy a tener un perrito. Ya, hijo. Muy bien. Hay que tener mucha responsabilidad también con el perro, no es solamente querer tener el perrito. Mis, Carmen no escucha nada. Hay mucho reconocimiento, hay que tener mucha responsabilidad. Por eso digo que esto... ¿Qué página del libro es? 92. Sí, recién estás conectado, ¿no? No, 86. Sí, sí, sí me he conectado porque... Ay, perdón, 86. Mi hermana ha estado haciendo cosas y no creo que... A mí se equivocó. Ya, página 86. Sí. Ya, a ver, vamos a continuar leyendo. ¿Terminó Zahir? Vamos a continuar. Dime, Carlita, dime. Mi papá dice que no me va a comprar un perro si no pudo... Ya, pero ahorita no estamos hablando de eso, vamos a... No vamos a distraernos, ¿ya? Ya, sigue. Después de Zahir sigue Macarena. Macarena, a ver las seis. Mi papá me dice que me va a comprar un perro. Ya, a ver, Macarena, a las seis vas a leer, ¿ya? A las seis. En todo momento debe estar atento su perro para prevenir accidentes o pleitos con otros perros. Listo, ya. A ver. Pleitos, peleas, accidentes o pleitos, peleas que puedan haber con otros perros, ¿ya? La número siete va a leer Carla. A ver, Carlita, la siete. Antes de retirar del parque, anúncialo en recepción. Yo, acá se supone que van a completar con sus nombres, ¿no? Me comprometo a cumplir esta guía para el usuario. No, Carlita, me comprometo a cumplir esta guía para el usuario. Ajá. ¿Se han dado cuenta que este tipo de texto, ¿qué tipo de texto es? Sí. Entonces escribimos nuestro nombre. Sí, entonces escribimos así un nombre. Yo, ya da esa baldeón. Bueno, en realidad este no es una lectura. Me comprometo a cumplir esta guía para el usuario. Para el usuario. No tiene que completarlo. Me comprometo, ¿sí? Ya, no, es un ejemplo nomás, ¿ya? Pero para, este es un texto instructivo. Si hemos estado recordando en esta unidad, hemos estado viendo también textos, aparte del poema, hemos estado viendo textos instructivos. Que nos dan pautas no solamente para preparar una receta. En este caso son pautas para un parque, ¿no? Para donde van a llevar a su mascota, ¿ya? Y son los requisitos también. Paso por paso, eso es el texto instructivo. Cuando nos indica paso por paso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Este texto instructivo era la lectura del día de hoy. Vamos a ver, va a obtener información. A ver qué dice la número 1. Este texto es una evaluación. También, sí. Ya, vamos a hacerla, ¿ya? Vamos a hacerla juntos. No te preocupes. Anota el número en el que aparece la respuesta a cada pregunta. Solamente va a contestar, solamente va a contestar Yoshi, ¿ya? A ver, Yoshi. Tienes que poner acá el número en el que aparece la respuesta a cada pregunta. ¿Te acuerdas que hemos leído varios números? Hasta la número 5, ¿no? ¿Qué le hemos leído? No, hasta la 7. Ya, ¿en cuál de los números, qué debe hacer el usuario en la primera visita? ¿En qué número está? A ver, Yoshi. ¿En qué número está lo que debe hacer el usuario en la primera visita? Debe estar en las primeras. A ver, ¿cuál será Yoshi? La tercera. A ver, vuelve a leer otra vez. No es la tercera. La que, espérate, Miss. Están preguntando. Solamente. ¿Qué deben hacer? Solamente, Yoshi. Espérate, Miss. Sí, ¿qué debe hacer el usuario? Sí, tienes que poner acá en qué número se está refiriendo a la lectura. En la lectura hemos leído 7 pasos para poder entrar a ese parque. ¿En cuál de ellos me indica qué debe hacer el usuario en la primera visita? A ver, vamos a pasar a otra persona. A ver, Yoshi. A ver, Danilo. Un ratito, un ratito. Danilo. ¿En qué, cuál de los pasos me indica qué debe hacer el usuario en la primera visita? ¿Qué número voy a poner? En la lectura tienen que ver. ¿Qué número? Sí, yo ya sé que debe hacer la nueva visita. Sí, yo sé. Ya, me tienes que indicar acá el número. ¿En qué número aparece? ¿En qué número? ¿En la 1, la 2, la 3, la 4? ¿En cuál? Uno. No es la 1. No, Miss. Yo sí sé. A ver, vamos a ir con... Joao. A ver, Joao, si está atento. A ver, Joao. Joao, ¿qué número voy a poner en la primera? Solamente Joao. A ver, a ver si está atento Joao. ¿La 3? No es la 3. Ya, a ver, Camila, ¿qué número es, Camila? Yo sé. Un ratito, estoy preguntando por orden de lista. Camilita, ¿sabes cuál es? ¿Qué número es? ¿En qué número? Muy bien, la 2. Muy bien, Camila. Ya, ahora solamente José. José, ¿en qué número me indica para qué debe estar atento a su perro? ¿En qué número me indica eso? ¿Para qué debe estar atento a su perro? La 6. La 7. No, digo, la 6. Muy bien, Joao. Para evitar, ¿qué cosa era? Sí. Para evitar. Accidentes o pleitos con otros perros. Muy bien, sí estás atento, José. Sí. Muy bien. A ver, Marcelo. ¿En qué momento se debe leer la cartilla? ¿En qué número está eso? ¿En qué momento se debe leer la cartilla? A ver, Marcelo. ¿Está atento, Marcelo, o no? Renato. Ya. Mis, bien, cuidado. Aunque no hubiera entrado. Marcelo, ¿qué número? ¿Yo puedo dirigir, Renato? No, Marcelo. Mis es... No, a ver, Carmencita. ¿Qué número es, Carmen? Ahora, Carmen. Todos los niños, todos los... No, Carmencita, tienes que decirme en qué número. No. Muy bien. Yo sé, Renato, Renato. Muy bien, Carmencita. La número 1, ¿ya? Ahora, hemos visto... Yo no había puesto eso, pero usted no me... No, es que estoy llamando por orden de lista, pues, Renatito. ¿Ya? Estamos por... Soy una casi coincidencia. Mis, soy una casi coincidencia. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la coincidencia? Casi, he dicho casi. Del 1 que sigue, el 2. Ese... Más todos, no vemos ni. Bueno, coincidencias. Ya, vamos a poner... Casi coincidencia. Todos el micro en silencio. Yoshi también su micro en silencio, igual seguir. Todos con el micro apagado, por favor, ¿ya? Solamente va a contestar la persona que pregunte. No estén interrumpiendo porque va a usar desorden. Y el desorden, no queremos desorden. Queremos que seamos ordenados. Todos aprendemos a ser ordenados, ¿ya? Solamente me va a contestar Luciana, ¿ya? Vamos a pasar a la número 2. A ver. En la 87. Dice, inferir. A ver, vamos a deducir, ¿ya? Vamos a sacar una conclusión. A ver, este, Luciana, ¿tú para qué crees que fue escrito el texto leído? ¿Para qué? Para que no pasen cosas malas en ese lugar que... Muy bien. Para que no pasen cosas malas en ese lugar. ¿Qué otra forma lo podríamos decir? A ver, para que no pasen, me dice Luciana que también está bien. ¿Puedes contestar, Luciana, lo que has puesto? Está bien. A ver, ¿quién me dice otra razón? ¿Para qué fue escrito el texto? A ver, Josabat. Josabat, dime. Que también los perros tengan una oportunidad de ir al parque. Sí, también, pero... A ver, pero como están dando paso por paso, ¿para qué es eso? ¿Cuál era la otra? Sí, están indicaciones. Sí, yo sé, ¿puedo decir mi opinión? Ya, escuchamos a Carmencita de ahí, Renato. A ver, Carmencita, dime otra vez. Después yo. Para ir al parque con tu perro. Ya, muy bien, Carmencita. Muy bien. A ver, Renato. Después yo. Para que no pasen accidentes al ir al parque. También. Ya bien. Veí una palabra clave. A ver. A ver, Yuriana. Yo, Yadaza. Ya, después Yadaza. Primero, Yuriana. A ver, dime. Para informar sobre el lugar. Informar del lugar o informar lo que hay que hacer. Para informar sobre el lugar, porque acá también dice. Enseguida voy a... No, para informar sobre el lugar, no. No, Renato, déjalo que ella deja de esa opinión. Renato, a ti nadie te interrumpe y tú interrumpes mucho, ¿ah? Ya, a ver, Yuriana, completa. ¿Qué quieres decir, Yuriana? Uy, ya no se la escucha, Yuriana. Informar sobre... No, ya me hizo... Ya te... Bueno, a ver, piénsalo, piénsalo. A ver, Yadaza. ¿Para qué fue escrito el texto? Este, para tomar las precauciones cuando vas a ir para allá. Muy bien, también. Ajá. Con tus palabras lo has dicho, también está bien. Perfecto. Y en otro, para informarte, ¿cómo vas a hacer los trámites? Claro. Cuando te... Eso es lo que ustedes están diciendo. No es otra cosa que orientar, ya es lo que quería que me digan. Pero lo que ustedes han dicho está bien, ¿ah? ¿Qué a mí? Para tomar precauciones. Está muy bien lo que han dicho. Yo les iba a poner acá, les estoy poniendo, mejor dicho, para orientar, ¿ya? A todos los usuarios del parque. Si no que tú me lo puedes decir con otras palabras. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Para evitar accidentes, como me estaban diciendo por ahí, ¿ya? Para orientar, ¿ya? Vamos a ponerlo así. Sí, yo dije para indicar también. Ah, sí. Tienes razón. Carmencita se acercó bastante a lo que dijo. Para indicar, ¿no? Muy bien. ¿Ya? A ver, número tres. Ahora sí solamente Luciana. A ver, quiero escuchar a Lucianita, ¿ya? ¿Por qué? Ah, no, pero Luciana sí me contestó. Perdón, Luciana sí me contestó. Esther, vamos a escuchar a Esther. ¿Por qué se ha incluido esta parte del texto? A ver, Esthercita. ¿Por qué crees tú que se ha incluido esta parte del texto? La última, ¿no? ¿Por qué se ha incluido? ¿Por qué tendría que firmar esto el dueño? A ver, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O para qué? Para que... Para que... ¿Y si usted se está escuchando una mamita hablando? Es que es mi mamá que está hablando por teléfono. Ya, a ver, Esthercita, dime rapidito, a ver. ¿Para qué se ha incluido esta parte? Para... Para cuidar el parque y para que no haya... Ya, también, pero hay algo más. A ver, vamos con Renato. A ver, Renato. ¿Para qué se ha incluido esta parte del texto? Para que las personas se comprometan a cumplir lo que dicen la hoja. Claro, se comprometan. A ver, otra palabra, un sinónimo de comprometan. Yo tengo mis, yo tengo mis... No, no, espérate, vamos a hacer en el orden. Le toca a... Estamos nuevamente por arriba. A ver, le toca a Yadaza. Yadaza. En vez de que, como dijo Renato, se comprometan, está bien. Pero otro, un sinónimo, a ver, para que se... Para que... Es que es para que se ponga que es una persona responsable. Ay, pero le tocaba a Yadaza. Vamos a escuchar a Yadaza, vamos a escuchar a Yadaza, ¿ya? A ver, Yadaza. ¿Qué querías decirme? Para que tú... Te... Te... Cumplas cuando vayas allá. Ahí está. Y para que te comprometas a hacer todo lo que indica el parque. Ya. Ya, está bien. Por ahí está, me estaba diciendo... Carmencita, a ver, Carmencita. ¿Para qué se incluye esta parte, Carmen? Para... Para hacer... Para actuar como una persona responsable, porque el que está a cargo firma. Exacto, excelente. Esa es la respuesta, ¿ya? Aunque con las palabras de ustedes que dijeron también está bien, ¿no? ¿Por qué? Ya, se busca que el usuario se haga responsable. Muy bien. Ya con otras palabras lo ha dicho Carmencita. ¿Le puedo decir algo? Dime, Renato. Dime, Renato. Claro que en esa parte de los puntitos es en donde se firma para poder... Claro. ¿Y se llama su nombre? De esa manera, cuando tú pones tu nombre, ya tú te haces responsable, pues. Tú te haces responsable y debes de cumplir las órdenes. No, no, no. ¿Y esto puedo preguntar? Exacto, eso, para eso es, ¿ya? ¿Y esto puedo preguntar algo? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a escuchar a... Solamente me va a hablar ahorita, pero un ratito voy a poner en silencio a todos, ¿ya? A ver. Yosabat, ¿qué quieres decirme, Yosabat? Te escuchamos, Yosabat. Mis, mis, que... Aquí después nos dicen que debemos de... ...estar un poco más a nuestro animal favorito. ¿Eso lo vamos a hacer para la tarea? No, no, no. No, no, no. Hasta acá nada más vamos a hacer. No, porque es sobre la página 85 que estamos haciendo. Oye, ¿85? Es la misma que estamos... Esa del trabalenguas y del eso que íbamos a hacer. Sí, no vamos a... Por eso no les voy a dejar lo que sigue, la 4. Ay, a mí, gracias. Apaga tu audio, este, tu micrófono. Por eso lo que me está preguntando Yosabat, la 4, no lo vamos a hacer porque ya les voy a dejar lo del juego de palabras que van a exponer la próxima semana, ¿ya? Pero hasta acá nos quedamos en esta parte. El de la primera parte, este, es la... Olvídate, yo, ya iba... Quiero decirte... Pero mismo, aún no queda más tiempo para decir. Ya, no, un ratito, vamos a ver otra lectura. Dime, Yoshi, ¿de qué te refieres, Yoshi? El de la primera, el de la primera hora de comunicación, este... Este, la parte que dije de la adivinanza, este... Olvídate porque esa se... Y que iba a decir otra palabra, pero se me olvidó. Ah, ya. Pero esa es para el próximo miércoles que van a exponer una adivinanza y un trabalenguas, ¿ya? Ahora, mira. La carita va a decir una adivinanza. Esto, no, eso ya lo vamos a ver, la próxima semana vamos a ver las exposiciones. Miren, en la página 88, rapidito quiero que veas en la página 88. Esto va aquí. ¿Ya? Observo y comprendo el ítem. Miren, lo que tú tienes que hacer cada vez que tienes una situación, primero tienes que observar y comprender el ítem, la pregunta, ¿ya? Esto de acá te están explicando sobre todo porque yo te voy a mandar hoy día que hagas la evaluación de pleno, de la unidad 3. Por eso te están explicando los pasos que debes de seguir antes de responder, ¿ya? Observo y comprendo el ítem. Fíjate, Yoshi, apaga tu micro, por favor. Fíjate en el siguiente ítem y contesta. ¿Hay alguna indicación? Presenta un texto, tiene imágenes, hay una pregunta, se proponen alternativas de respuesta. Todo esto vas a verlo tú también cuando en pleno te presenten pequeñas lecturas, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? Y de acuerdo a la lectura que te mandan, te mandan preguntas. Pero tienes que ir primero a hacer los pasos que te van a indicar ahorita. Primero observa si comprendes lo que te están pidiendo, la pregunta, ¿ya? Ahora, ¿qué vas a hacer después? Después de, vas a analizar. Primero observas, ¿comprendes? Sí, pero ahí ya está la respuesta. Después vas a analizar. No, es que te están indicando, estamos viendo los pasos. ¿Ya, Yuriana? No estamos contestando acá. Estamos viendo los pasos. El siguiente paso, que está en la página 89, es analizo. Cuando analizas el ítem, ¿qué tienes que hacer? Lees y analizas. O sea, tienes que ver de qué trata el ítem. ¿Cómo te das cuenta este tipo de texto? ¿Qué texto es? ¿Cómo se llaman estos textos? Muy bien. Instructivo, ¿ya? Instructivo. Primero lees. Después comprendes la pregunta. ¿Qué se pide en la pregunta? Tienes que identificar qué es lo que te están pidiendo en la pregunta. ¿Ya? A ver, pasamos a la 90. Eso es solamente para revisarlo. ¿Qué hago en la 90? De ahí, refuerzo mi resolución. Para reforzar lo trabajado, te invitamos a desarrollar las siguientes actividades. Dice, ¿de qué trata el ítem? Bueno, tendríamos que leerlo. Vamos a, rapidito, a ver si lo leemos. ¿Cómo plantas tomates? Los materiales. Semilla de tomate, un macetero, tierra para macetero, abono, agua. A ver, las instrucciones, ¿ya? Vamos a leer rapidito, una por una. ¿De tarea también tenemos que plantar tomate? No, hija, este es un ejemplo de un texto instructivo. Ay, Lucianita. Yo quiero plantar tomate. Es un ejemplo, ¿ya? A ver. Me gusta tomate. A ver, no, esa pregunta que nos han hecho es tan fácil, porque dice, ¿de qué te salís de mi, de, de, y aquí nos dice una pucha que promueve el consumo de tomates de las instrucciones, y la otra dice... Yo, Zabat, un ratito que todavía no he dado ninguna indicación. Estás interrumpiendo, yo, Zabat. Ay, me salí de la página. Ya, vamos a, rapidito, ¿ya? Vamos a leerlo, dice, asegúrate de que el macetero esté limpio para plantar la semilla. Dos, mezcla cantidades iguales de tierra para macetero y abono. Tres, llena el macetero con la mezcla de, ¿de qué dice? De tierra. Cuatro, planta las semillas en el macetero a un centímetro de profundidad. Cinco, riega la tierra con un suave rocío para evitar que se sequen las semillas. Seis, ubica el macetero con las semillas en un lugar cálido para que reciba luz solar. Siete, riega tu siembra regularmente para evitar que las raíces se sequen. Ocho, trasplanta la siembra a un espacio más amplio. Cuando tu cultivo de tomate supere el tamaño del macetero. Bueno, ya, esas son los, las instrucciones. Rapidito, en la noventa te pregunta, ¿de qué trata el ítem subraya? A ver, ¿cuál vamos a subrayar? Está fácil, ¿ah? ¿Cuál subrayamos? Dos. ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. Muy bien, la segunda es, ¿ya? De las instrucciones para plantar tomate. Está facilísimo eso. Lo que quiero es que hayas visto los pasos, ¿ah? Primero lees, después analizas, ¿ya? Y por último ese refuerzo acá de mi resolución. ¿Qué se pide en la pregunta? ¿Cuál de las dos? ¿Qué pasos se deben seguir para plantar tomates correctamente? ¿O qué se debe hacer para evitar que se sequen las semillas del tomate? ¿La segunda? ¿Qué se pide en la pregunta? Ajá, muy bien. Exacto, la segunda. Acá hay una pregunta. ¿Ya? La segunda. Ya, ahora, la tercera respuesta libre, ¿ah? Lee la explicación de un estudiante sobre cómo resolvió el ítem. Dice, primero, mira lo que hizo, ¿ah? Que es lo que tú, quiero que tú tomes en cuenta lo que está diciendo ahorita, lo que estamos leyendo. Primero, leí todas las instrucciones y luego respondí. Mentalmente, ¿de qué trataba el texto? A continuación, me fijé en la pregunta y releí, o sea, volví a leer el texto para ubicar la información que me solicitaba. Finalmente, elegí la letra, la alternativa C. A ver, ¿qué te parece su explicación que hizo el estudiante? ¿Está bien o no? Creo que sí. Ya, ¿por qué? A ver, Renato, tú que ya tomaste la iniciativa, ¿por qué te pareció bien su explicación? Porque él leyó para sacar la información y ver cómo era, y luego vio la pregunta y luego de seguro se le olvidó y sacó la información de nuevo. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Qué opinan de esta explicación? Sí. A ver, Yosabat, ¿qué opinas de la explicación? Está bien porque lo hizo de manera que se entienda. Muy bien, buena respuesta. Muy bien, Yosabat. A ver, ¿quién más quiere responder? A ver, Yosabat. A ver, Yoriana. Este, me parece muy bien porque se explica brevemente y es una manera muy inteligente de responder a la pregunta. Ya, está bien. A ver, Ale, ¿más otra opinión? A ver, Yadaza, ¿tú qué opinas? ¿Qué te pareció la explicación del estudiante? Buena. Ya, ¿por qué? Porque... ¿Cómo has visto su explicación? ¿La has visto ordenada o desordenada? ¿Cómo la has visto? Ya, porque ha seguido los pasos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Cada uno lo puede decir con sus palabras. Ya ustedes ahí lo llenan con sus propias palabras. Miren, quiero que vean lo siguiente. He estado revisando las poemas. No, este ya no lo vamos a leer. ¿Esta es la de acá? No, este lo he sacado de otro lado. No, mis, esa es la de abajo. La que tú... El de abajo. Sí, el de abajo. Ah, ya, la tres. La tres, era la tres. Ya. Miren, esta lectura de acá, quiero que tomen en cuenta, miren cómo son los versos. Porque este es un poema. Miren, los versos son cortos. Estoy corrigiendo algunas poemas que me han enviado y no me han utilizado versos cortos. Me han escrito de margen a margen y eso ya no es un verso. No, ya termino. ¿Ya? Yoshi, apaga tu micro, por favor, que está escuchando. Gracias. Ya. Lo que quiero que respeten es lo siguiente. Cuando se les mandó a hacer el poema, tienen que ser versos cortos. Muchos niños no me están cumpliendo con los versos cortos. Ahora, tienen que diferenciarme de las estrofas. Este poema tiene una, tiene dos, tiene tres estrofas. Acuérdate que los versos son cada línea. Cada estrofa de este poema tiene uno, dos, tres, cuatro versos. Habíamos quedado, creo, habíamos quedado que teníamos que hacer dos estrofas, creo, del poema que al familiar. Pero algunos que les estoy corrigiendo, todavía no me lo han hecho, lo van a tener que volver a hacer. Les he mandado la corrección, que tienen que ser versos cortos. ¿Ya? Ahora, trato...